¡Hola amigos! Este es el canal de ForoAfeitado.es para YouTube. Yo soy Tayspect y como podéis ver, hoy vamos a hablar sobre las brochas de pelo de tejón. Como bien sabéis, en el mercado actual podemos encontrar brochas de pelo de cerda, brochas de pelo sintético y hoy vamos a fijarnos en las brochas de pelo de tejón. También vamos a fijarnos en qué características debemos buscar en una brocha cuando vamos a comprarla. Primero, me gustaría deciros que la mayoría de brochas de tejón que estáis viendo, su pelo proviene de China. En China no sólo cazan el tejón por su pelo, sino también por su carne. Y como veis, aquí en esta mesa tengo varias brochas de pelo de tejón debido a que existen ciertos grados y diferencias de pelo de tejón. Me gustaría deciros que los tipos de calidad de pelo de tejón no están unánimemente consensados por todas las marcas, pero sí existen unas características comunes de las que me gustaría hablaros ahora. Los tipos de calidad de pelo de tejón de mayor a menor son Silver tip o punta de plata Super badger o finnest badger o en español tejón blanco o tejón dos bandas Best badger, que lo podríamos llamar en español tejón gris claro And pure badger, que es tejón o tejón puro en inglés. Las características de cada una difieren. Me gustaría hablaros de la brocha de Silver tip, que es la punta de plata en español. Como podemos ver, esta brocha tiene unas puntas bastante claras. Y esta brocha es el consenso entre todos los fabricantes llamar así al pelo de tejón de mayor calidad. El pelo de Silver tip se encuentra en la espalda del tejón cerca del cuello. Y es un pelo muy suave, que tiene como característica principal que retiene muchísima más agua que las otras clases de pelo de tejón. Suele tener una banda de color más oscuro, como podéis ver aquí, que cruza el pelo transversalmente. También el Super badger tiene esa banda, pero para mí no existen diferencias entre lo que es un Super badger y un Silver tip. Salvo que sea un tejón dos bandas, como vamos a ver ahora. El pelo Silver tip suele ser muy, muy, muy suave y tener poca firmeza. A mí no me gusta utilizar esta brocha, por ejemplo, con jabones duros. Esta brocha la veo más adecuada para cremas. Es una brocha que si tienes la piel sensible o si te quieres pegar un lujo de gastarte 100 euros o 150 euros en ella te va a venir muy bien, pero no significa que es la mejor brocha de tejón. De hecho, el precio viene determinado por la rareza de pelo de tejón que es porque no es tan fácil encontrar este pelo de Silver tip. Y aparte, hay muy, mucho, muy poca escasez. Hay poca escasez de él. Como podemos comprobar, esta brocha también tiene un mango de cuerno de búfalo que es muy elegante, lo que la hace una brocha bastante interesante. La segunda brocha de las que me gustaría hablar, que para mí son mis favoritas, es esta. Esta es la de Hone Finnex Badger o dos o dos bandas que es una de las mejores brochas o de los mejores tipos de pelo que podemos encontrar. El Finnex Badger, como podéis comprobar, tiene dos bandas por eso lo llamamos tejón, dos bandas en español. Una de ellas es mucho más oscura, mientras que las puntas son muy claras. Suele tener un pelo un ligeramente más largo que el Silver tip y este pelo también proviene de la espalda del tejón pero de una determinada clase de tejones. Como os he dicho, tiene una firmeza que no tiene, por ejemplo, el Silver tip pero las puntas son igualmente suaves que las puntas de la brocha de punta de plata. Esta puede ser quizás la mejor elección para las personas que les gusten utilizar tanto jabones como cremas ya que es una brocha muy versátil es una brocha que funciona tanto para jabones duros como para hacer la espuma en la cara por la firmeza del pelo que tiene y cuesta, normalmente suele costar un poco menos que la de Silver tip pero no en todos los casos porque, por ejemplo, Plissom utiliza un tejón de dos bandas que llaman Highway Mountain o tejón de alta montaña que sale bastante caro pero yo creo que es más por tema de marketing. La siguiente brocha de la que vamos a hablar es la que llaman en inglés Best Badger o también tejón gris claro. Este clase de pelo también tiene una firmeza las puntas aquí ya sí son un poco más ásperas que en Silver tip o en tejón de dos bandas y el pelo viene de los costados del tejón. Como veis es un pelo un poco más oscuro que el Silver tip todavía se puede ver en él la banda trappersal que cruza el pelo y esta clase de pelo es perfecta por ejemplo para los jabones duros o también se puede utilizar con cremas pero en tazón. No recomiendo mucho el Best Badger para hacer la espuma en la cara salvo que estoy buscando una brocha exfoliante. Es mucho más barata que el tejón punta de plata o el tejón de dos bandas debido a que este pelo es mucho más fácil de encontrar. Es una buena clase de pelo para empezar si estamos buscando una brocha económica y que nos dé buen rendimiento es una muy buena clase de brocha para comenzar. De la siguiente que me gustaría hablar que es ya la última clase de pelo de brocha que vamos a hablar es de la tejón puro o Pure Badger en inglés. Este pelo suele provenir del cuello de los hombres incluso del abdomen o las patas del tejón. Es un pelo que normalmente es de un color gris oscuro y bastante áspero debido a que algunas veces los fabricantes recortan el pelo y bueno crean esa aspereza en las puntas. Es una brocha que no absorbe tanta agua que no retiene tanta agua como por ejemplo la Silver Tip o la tejón de dos bandas pero si recoge la misma cantidad de agua que la de la gris clara o la de Best Badger. Suelen ser brochas bastante baratas esta por ejemplo suele costar entre los 20 a 22 euros y me gustan utilizar estas brochas cuando estoy buscando algo de esfoliación en mi cara cuando me he dejado la barba de dos o tres días y quiero esfoliar bien mi cara. El Pure Badger no es recomendable para personas que tengan la piel extremadamente sensible más bien es recomendado para aquellos que tengan una barba dura y una piel dura también. Como os digo no es de mis favoritas mi favorita es la tejón de dos bandas pero si tenéis la oportunidad de compraros una tejón puro os puede valer. Entonces recapitulemos tenemos y vamos a irnos y vamos a irnos Gracias por ver el video.